También estuvo hablando con los Street Profits la semana pasada. ¡Uy! Hay negocios formándose. Familia, si no me oyen, es por los agucheos al Dirty Dominic Misterio. Campeón norteamericano de NXT. Y bueno, la siguiente cutita está para luchar a una caída. Y es por el campeonato norteamericano de NXT. Introduciendo primero a company, acompañado por la campeona, Rhea Ripley. Representando al Día de Luis de la Judgment 10. El es el nuevo campeón norteamericano de NXT, Dominic Misterio. ¡Misterio! A ver cómo le va el sucio Tom cuando tiene un oponente tan peligroso, rápido, raudo y veloz como Burch. Sería un regado titular muy corto. ¡Jeje! En problemas Dirty Dominic Misterio contra Burch. Esto es en vivo, aquí en SmackDown. No te pierdas la Premier. Entérate de todo lo que quieres saber en este original de Peacock. Un gran documental acerca del muchachito de Dusty. Tienes que tener todo centrado en ti. Madden. Tienes que salir. Este negocio. Este hombre es de su propia boca. Un hombre que no quiere que se dice nada. Se vea su vida como es. No sé cuántas personas pueden decir que hicieron eso. De la sombra salió a la luz. Es el hijo pródigo quien ha regresado. Esa es la respuesta. No quiere que se edite nada. Así que no te pierdas nada de la pesadilla estadounidense. Convirtiéndose en Cody Rose a una semana de lunes por Peacock. Friday Night SmackDown esta noche es presentado por Progressive Insurance. Ahorra cuando una escasa auto o motocicleta. Y supongo que hay que llamarles una pareja de poder. Dominique con el campeonato norteamericano de NXT. Y su novia Rhea Ripley con el campeonato mundial femenina. Y su oponente, Dirty Tom, viene representando a las bestias peleoneras de los muscatletos, los Rolling Roots, es Butch. Estos hombres, los Rolling Roots han causado estragos últimamente. Miren exactamente lo que Rich Holland le hizo a Elton Prince. Miren cómo lo lanzó con esa tacleada. Prince se separó el hombre y podría estar fuera por meses. Pero claro, estos son hombres que no se detienen. Y él buscaba desquitarse. Y cómo, miren cómo se lanzó a pesar de la devastadora lesión. Todavía logró ganar este combate con Trump. Pero bueno, logró ganar el combate, ¿no? Y Pretty Deadly dicen que Rich Holland es una amenaza y que debería ser suspendido y despedido de WWE. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí está Butch. Frente a Dominique Mysterio. Y wow, 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 wow. Aquí vamos. Butch and Dirty Down, mano a mano, gran idea del propio Butch. Y estamos en tierra de NXT, así que Shawn Michaels que se encarga de las operaciones en NXT. Sucede que escuchó una conversación entre Butch y Dominique Mysterio. Y dijo, sí, me gusta la oportunidad titular. Déjame ir a hablar con Adam Pearce. Y bueno, Dominique Mysterio no le queda más al remedio, excepto defender el título por primera vez aquí esta noche en SmackDown. Le quitó el título a Wesley Arduo Campeón. Qué gran trabajo el de Wesley en todo su reinado titular. Y vino a perderlo a manos de Dirty Dumb. Y bueno, fue cuatro contra uno. Pero como cuatro dedos le pueden quitar. Fácil. En los cinco minutos que pasó en la cárcel no sufrió tanto como lo que está sufriendo ahora. Ay, 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 ay. Ajá. Ay, ay. Ay, a mí me gusta ver eso. No, no, no. Pero le va a romper los dedos, el brazo o las dos cosas. No, 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 no. Ja, ja, wow, wow, wow. No, no, no. Puch es demasiado metódico. Ajá, ajá. Ya, ya. Yo estoy respirando difícil y todo. Uf. Wow, wow, wow. Dribliándola como si fuera una ola de baloncesto, pero con la pierna a lo puto. Se la sabe toda. Sí, ah, ya, ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y Dirty Dome encontró una salida. De alguna manera tenía que encontrarla. Y se... Ay, le acaban de dar una cadena a Dirty Dome. Y Jessica Carr, la oficial, no tiene idea de lo que está pasando. Rhea causando la distracción. Y Dominic con la cadena. Ay, no, no, no. Riz Olland diciendo, no, muchachos, hasta ahí llegamos. Puch llega. Se luce. Goble. Ay, 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 ay. Y le dan la vuelta al asunto. Ahí va Dominic. Uno. Dos. Y nuevo campeón. Ándale. Ay, ya, ya. Ay, sigue la acción. Sigue la acción. De vuelta en vivo el Friday Night SmackDown. Frente a 14.000 y pico de almas aquí. Y es el campeonato norteamericano de NXT que se defiende. Y uno, dos. Ha habido asistencias de Rhea Ripley. Rich Holland llegó a nivelar cargas de alguna manera. Dominic Misterio avanzándose a derecha. Hace una lluvia de derechas. Directamente. Ah, qué demonios está pasando. Pretty Deadly. Pero, espera, 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 espera. Elton Prince tiene el hombro destrozado. ¿Por qué viene en silla de ruedas? Bueno, olvídalo. Vamos a dejarlo ahí. Son pretty Deadly. Ellos son como son. No entiendo qué tiene que ver el hombro separado con una separación de hombro. Pero nada, nada. Lo importante aquí es que hay demasiados elementos combustibles. Dominic Misterio jugando con Butch. Y eso no me parece buena idea. Miren la cara de Butch. Y dice, ¿cómo te atre... Dominic, Dominic, por favor. Wow, wow. Llevándole la pelea a Dominic Misterio. Y cómo. Wow, wow, wow. Pero, ¿cómo tiene brazos todavía, Dominic? Wow, qué derecha. Y ahí le está pisando todos los dedos y un poco más. Mientras Rhea Ripley manda a callar a Michael Cole. Y oh, oh, oh. ¿Lo tiene preparado o no? Aquí viene luciéndose. Ahí goce. No hay seis, uno, nueve. Pero qué suplex gordito. Directo, le pisa los dedos otra vez. Ahora, directamente al lado derecho. ¡No, no, no, no! Discúlpate. Están gritando a Rich Holland que se disculpe. Disculpe. Que se disculpe. Se lo va a llevar de paseo, pero es un paseo que quieren ver. Keith Wilson con un... Ey, golpe a traición. Butch se ve envuelto en esto ahora. Y ándale. No, pero Butch... No, no te distraigas. Acaba de dejar solo a su compañero. El Tom Prince. Perdón que me rías, pero... Butch en la cuenta más por cuatro. Pero si vino en silla de ruedas. Bueno, un milagro. Puede caminar. Pero, um... Y Butch... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y Rhea Ripley se ve envuelta en eso. De cara contra el poste, but Butch. Y... Está demasiado cerca de las cuerdas. ¡Hombre! Le sigue dando la vuelta. A ver si está variando. Y uno, dos... Y tres. Pero, por favor. Gracias a Rhea Ripley. Aquí está el ganador. Y todavía campeón norteamericano de NXT. Y Rhea Ripley. A Buche... Perdón. Dominic Misterio, por favor. Pero esto es semana tras semana. Dominic es campeón gracias a Rhea. Retiene esta noche gracias a Rhea. De verdad. Algún día va a lograr algo por cuenta.